Bueno pues, realmente hoy día solamente a ganar mi cumpleaños y me llevé la sorpresa de que gané el absoluto de su compañía y el absoluto juvenil. Realmente sí me siento muy contento y pues espero seguir echando más ganas. Un poco del trabajo del que me estaba presentando a la ganantera. ¿Estás por esto? Voy a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!